Música Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a ver como llenar un arreglo Y en el video anterior habíamos visto como hacerlo manualmente Es decir, nosotros mismos digitando cuantos elementos va a tener el arreglo Y cuales son los elementos de ese arreglo Bueno, que te parece si esos datos no los conocemos? Que te parece si no sabemos cuantos elementos va a tener nuestro arreglo Ni tampoco cuales serán los elementos del arreglo Sino que vamos a tener que pedirle al usuario Para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillo Lo primero que vamos a hacer es crear exactamente una variable de tipo entera Donde vamos a almacenar el numero de elementos que va a tener o va a contener mi arreglo Después de eso vamos a pedirle al usuario que nos digite cuantos elementos quiere que tenga el arreglo Y lo vamos a hacer con una ventanita emergente, con un joption pane Así que vamos a poner acá un integer.parseInt Bien, parseInt Y adentro vamos a poner lo que es un joption pane.showInputDialog Bien, así que simplemente vamos a pedir acá que nos digite la cantidad de elementos del arreglo Bien, que nos digite la cantidad de elementos del arreglo Muy bien, punto y coma Y ahora si, ya que sabemos exactamente cuantos elementos va a tener el arreglo Porque ya lo tenemos claro dentro de esta variable Ahora si, vamos a crear el arreglo Bien, ya habíamos visto arreglo de tipo entero Así que vamos a utilizar otro tipo de dato ¿Qué te parece el dato de tipo carácter? Está muy bien Vamos a crear aquí entonces un arreglo de tipo char Así que vamos a poner los corchetes, recuerda Y después ponemos el nombre ¿Qué te parece letras? Bien, simplemente letras Y ahora le vamos a poner new char Bien Y dentro de los corchetes necesitamos poner el número de elementos que va a tener mi arreglo Pero mira, curiosamente el número de elementos yo ya lo tengo Porque ya le he pedido eso al usuario Así que simplemente vamos a poner acá el número de elementos que va a tener el arreglo Y genial Ya tenemos creado nuestro arreglo de tipo carácter con un número n de elementos según lo decide el usuario Una vez que ya sabemos exactamente cuantos elementos va a tener nuestro arreglo Podemos pedirle todos los elementos para llenar ese arreglo Así que vamos a poner por aquí Y simplemente vamos a decir que nos digite los elementos del arreglo Bien, que nos digite los elementos del arreglo Y para pedirle los elementos del arreglo vamos a utilizar un bucle Vamos a utilizar el bucle for Bien, vamos a comenzar el iterador del bucle desde cero Hasta que sea menor al número de elementos exactamente que el usuario ha digitado Y más más Muy bien Y dentro de este bucle ahora sí le vamos a pedir al usuario que nos digite todos los elementos Bien, para lo cual vamos a decirle que me digite un carácter Digite un carácter Muy bien, pero hay que contabilizar exactamente en qué carácter vamos Así que vamos a poner acá un i más uno Y le vamos a concatenar con digite un carácter Perfecto Ahora me estarás preguntando Alejandro, ¿para qué es exactamente este i más uno? Bueno, si te das cuenta el conteo de cada arreglo comienza desde cero Pero las personas no están acostumbradas a ver el conteo desde cero Por lo tanto, si le pongo i más uno El conteo, o exactamente Para que el usuario sepa cuántos caracteres va poniendo Va a comenzar desde uno Bien, para que no se confunda y que no aparezca desde el conteo desde cero Bien, entonces Una vez que ya le hemos pedido al usuario Necesitamos guardar todos los caracteres que vaya digitando Por lo tanto, vamos a utilizar aquí Y vamos a crear un scanner Bien, vamos a crear una entrada Bien, y vamos a ponerle new scanner Esto ya lo habíamos visto bastante Así que no es para nada nuevo Muy bien, y vamos a crear y vamos a importar Por supuesto, el java.util.scanner Muy bien Una vez que ya lo tenemos Ahora sí, ¿dentro de qué variable vamos a guardar? Lo queremos guardar dentro de un arreglo ¿Cierto? Y el arreglo, pues, como ves, se llama letras Bien, así que simplemente vamos a guardarlo dentro de letras Y con los corchetes vamos a poner el iterador dentro ¿Por qué? Porque necesitamos guardar cada carácter que el usuario vaya poniendo En una posición diferente o en un índice diferente de mi arreglo Por lo tanto, el iterador va dentro de los corchetes Ahora sí, después vamos a poner acá entrada Punto next Bien, y después simplemente punto sharp Bien, y cero Muy bien, tú sabes perfectamente que este sharp cero Es para que me guarde simplemente el primer carácter que encuentre Bien, de esa manera ya tendríamos llenado Nuestro arreglo o nuestro vector de caracteres Bien, ya lo tenemos Una vez que ya tenemos todos los elementos de nuestro arreglo de caracteres Ahora sí, ¿qué nos falta? Pues nos falta mostrar todo ello en pantalla Para lo cual vamos a poner acá un mensaje Y vamos a dar con un salto de línea inicial Y vamos a decir al usuario que los caracteres Bien, caracteres del arreglo son Y vamos a mostrarle todos los caracteres Y para ello vamos a utilizar un bucle for Bien, nuevamente desde que i sea igual a cero Hasta que i sea menor al número de elementos que el usuario ha digitado Y más, más Y dentro de este simplemente vamos a imprimir lo que es mi arreglo letras Con el iterador i Muy bien De esta manera estaríamos imprimiendo todas las letras Pues dejando un salto de línea Pero si no quieres verlas así Pues tampoco hay ningún problema Simplemente podrías quitar esto Y acá le vamos a concatenar un espacio entre una letra y otra Muy bien, de esa manera ya estaríamos terminando con un ejemplo Así que vamos a ejecutar para que tú mismo veas ¿Qué tal nos quedó? Bien, y como ves acaba de ejecutar y me dice Digite la cantidad de elementos del arreglo ¿Qué te parece si digitamos que el arreglo tenga 5 elementos de tipo char? Por lo tanto si damos enter va a comenzar a pedirnos los caracteres ¿Cómo ves? Me dice digite el carácter número 1 A ver, ¿qué te parece la letra A? Bien, carácter número 2, la letra T Carácter número 3, la B chica en mayúscula Carácter número 4, la P Y por último la L en minúscula Bien, esos son mis caracteres Muy bien, si yo le presiono enter Como ves me están saliendo todos los caracteres que yo acabo de poner La A, la T, la B, la P y la L Y por supuesto se ha pegado con esto Simplemente faltaba darle un salto de línea y listo Bien, de esta manera Como ves ya podemos pedirle al usuario que nos digite ¿Cuántos elementos quiere en su arreglo? Porque casi nunca vamos a tener que llenar manualmente el arreglo a nosotros Casi siempre tenemos que pedirle al usuario cuántos elementos quiere Y cuáles son los elementos de dicho arreglo Eso hemos visto en este video Bien, puedes pedirle el número de elementos Puedes pedirle todos los elementos del arreglo Para que tú mismo lo llenes O que el usuario te diga con qué elementos llenarlo Y por último, claro, tú ya sabes cómo imprimir el arreglo Muy bien, ahora Para imprimir el arreglo Esta no es la única forma que existe También puedes hacerlo con el bucle ForEach Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el próximo video de este curso Así que tú recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video del curso de Java Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!